Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca. ¡Suscríbete! Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca. Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca. Rabiosa, 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 tú eres rabiosa. Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca. Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!